¿Estamos de acuerdo con esa idea? Yo dije eso ayer, yo no voy a repetir a Carto lo que tú quieres escuchar. Ya lo repetí, ya di mi explicación, me pediste disculpas, me diste la razón. Nuevamente, otra vez, ayer tú y yo no voy a repetir... Que pierdes la memoria tan rápido, ayer me has pedido disculpas. Total, 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 mira. Hay una estrella que ha venido, hemos coordinado, por favor. El primer sueño quería sí. No, pero ayer hemos hablado del tema, te has disculpado ayer también, tranquilo. Bueno, mi primer sueño se acabó, porque no quiere decir los neozelandeses, se comen los amales. Te hemos hablado ayer y, a ver, te he respondido y se me ha pedido disculpas también ayer. ¿Otra vez disculpas? Los neozelandeses, se comen los amales o no. Pero he hablado ayer eso contigo, ya lo hablamos ayer contigo, ¿por qué acá Arpa habla? No te va a responder. Está el orgullo, ¿no? No, no orgullo, no orgullo. Después cumplí mi sueño, los neozelandeses se comen los amales. Está aburrido el invitado, el invitado está aburrido, ya está, ya está cansado. Uy, uy, uy. Yo he dicho, yo he dicho, yo he dicho, no, yo dije que, bueno. Sí o no, la última. Los neozelandeses se comen los amales o no. Sí, sí. Te dije que sí, pero allá no, pero allá no. Allá no se lo comieron. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Allá y acá. Un aplauso, por favor. Ya me acepto. Ya, ¿qué puedo preguntar? Tengo que, esto no es sueño, es el sueño de Farfán. El sueño de Farfán. Yo, ¿qué dije? Han malinterpretado las palabras tremendamente. Ya, mira, escucha. Yo dije, y está grabado, si Farfán le mete un gol a Ecuador. Porque ya está convocado a Ecuador, a Argentina y a Colombia. Yo le doy, yo le chupo el dedo gordo del pie. ¿Ya? Esa fue mi promesa. No metió gol en Ecuador. No jugó en Ecuador, ¿no? Ya. No marcó ni en Argentina ni en Colombia. Ahí está. Llego ya, Fer. Llego ya, Fer. Llego ya, Fer. Las promesas son promesas. No, no. Agáchate. Fuiste un desastre, hermano. Chúpaselo. Chúpaselo. Jeferson. Chúpalo. Jeferson, pero... ¿Cómo está? ¿Cómo está? Tiene un... Es una macha. Una macha de playa. Y córtate las uñas. Se va a chupar eso. Ay, ay, ay. Mira. Ese no tiene... Ese tiene champiñón. Bueno, mira. Pero en YouTube, el que pone los títulos, sé lo que pongo. Si Jeferson Farfán lo lleva al Mundial, Gonzalo Núñez se la chupará. Así pues. ¿De qué venía a cumplirlo? Así. Activeémonos. A ver. Vas a terminar más ronco después. No jugaste. A ver, me juro. No jugaste en Ecuador. De repente te hace bien. Sí. ¿Te acuerdas de Ecuador? Estoy mareado, estoy mareado. No podía ni correr. No sé. Bueno. Pero he vuelto, Gonzalo, he vuelto. No cantas en Puna, creo. No cantas en Puna. Ok. La otra. Contra Argentina. Saltaste como un canguro. No, pero la luché. A ver, anda marcado también. No, no. Escúcheme. Marcaste un montón. Marqué, pues, marqué. Corriste todo. Pero el gol, el gol yo me seguía salvando. ¿No? Después vino Colombia. Colombia. Y contra Colombia, tu compadre. Paolo. Tu compadre te salvó. Y después, por Paolo estamos acá. Todo el mundo está hablando por Paolo. Y después me vienen esos postes con peluca. Ya. Esos troncos. Ya. Que están buenos para mi sobrina como novio. Pero con futbolistas son un desastre. Para esta guerra. Y estos de Nueva Zelanda, churrísimos para entrar a, a como se llama la iglesia. Pero nada que ver con futbolistas. ¿Qué o no? Se comen, pero según Jan Rodríguez, no se comen los amables. Ok. Estoy de Nueva Zelanda, de Zelanda, paseando con las promesas. Joder. Ya. Llega el momento. Está llegando el momento. Está llegando el momento. Espera. Golazo tuyo. Golazo. Golazo. ¡Pla! Un fierro. El pateo a lo Alan. Golazo. Golazo. ¿Ya? A lo Alan, pateo a lo Alan. A la Ollajair. Ya. Y Federico se volvió loco. Y Verónica también. ¡Ah! Se fregaste. Ahora le chupas el lodo gordo. Le chupo. ¿Qué hago? Le chupo, López. Ya. El chupo, López. ¿Qué hago? El chupo, López. El chupo, López. El chupo, López. El chupo, López. A ver, ya que te gusta el chocolate, te vas a encontrar con un cañonazo. Ahí está. Ya lo hizo. Ya está. Primer paso. Para, para, para. Primer paso. No he chupado. Que es el de Rusia. Me lo compré el polusa azul de Rusia. Está bacán, ¿eh? Está bacán, está bacán. Ya. Levante el pie. Ya. Brazo, López. ¡Levante el pie! Venga. Venga el plano, por favor. Venga el plano. Que me caigo. Hay que grabar la chupada. Mira. Voy a chupar con ese hermano. Algo. Así o no. Ya. La poca. ¡Ya! Ya está. Listo. Ya, listo. Ya, se acabó. De verdad lo avisaron. Listo. Sí. Gracias. Bueno, ya. Después de la galleta, subiendo la chupada. Ha sido un piquito, en realidad. Ya. Está bien. ¿Qué tal? ¿Ya te curaste? Más o menos. Lo que pasa es que, entre Ian, de los goles, Ha besado un dedo que nos ha llevado al Mundial, ¿ah? Sí, de verdad. Un dedo y un pie que nos ha llevado a la Copa del Mundial. ¿Tú crees que Farfán acepta la wifi? No. No. No, no. Ah, me odia, además. Pero ¿qué importa? No se ha llevado al Mundial, ha metido goles, se ha reivindicado, le ha tapado la boca a Arturén con Roche. Y a mí también me ha tocado la boca, porque yo decía, ¿para qué va a Denis Farfán? Ah, bueno. Golazo. Lindo gol. Y estamos en el Mundial. Bueno, todavía no lo creo. ¿Por qué? Sí, era imposible para venir al Mundial, ¿no? No, pero después de la clasificación, después del partido contra Colombia, creo que ya todo estaba mucho más sencillo. ¿Qué te parecen los bombos? ¿Los bombos? Como dice... Hemos hecho un simulacro de sorteo. Como dice Fiorella, la locutora de noticias. Los combos, los combos. Los combos, con papas. Finta la ponencia, sí, sí, sí. Ah, eh. Vamos a ver.